con un positivo balance se cumplió la reunión con el comité de acreedores del departamento que destacó el manejo financiero del gobierno departamental para cumplir con sus obligaciones y acreencias por primera vez han dejado por votación unánime ellos una nota en la reunión para que coste en el acta del buen manejo financiero de los recursos del cumplimiento del departamento del valle del cauca en todas sus acreencias y que ahora nos permiten ahorrar o desahorrar de estos compromisos 52 mil millones de pesos que tenemos la grata noticia de que vamos a tener inversión el manejo adecuado de los recursos permitirá cubrir una deuda que tiene la administración departamental con el sector salud 10 mil millones de pesos que vamos a o con el que vamos a honrar todas las deudas del sector salud en particular en el tema de urgencias el comité también resaltó el trabajo realizado por el departamento de jurídica a mil procesos que estaban incluidos dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos con lo que se logró ahorrarle recursos al departamento vamos a hacer una nueva convocatoria final de estos mil 53 procesos que tenemos todavía en dentro de los anexos que están en alrededor de 105 mil millones de pesos va a ser la última convocatoria para las personas que están dentro de este anexo si no aparecen los beneficiarios verdad vamos a solicitar un saneamiento contable por los 105 mil millones de pesos municipios como versalles el cairo florida caicedonia pradera zarzal y san pedro hacen parte de la lista de los 15 territorios vallecaucanos que completan hasta 20 días sin casos positivos de kobe 19 un alentador balance que se logra tras el compromiso del gobierno departamental y la ciudadanía con acciones preventivas como la vacunación y el autocuidado las cifras de kobe están bajando llevamos ya dos semanas con menos de 50 casos al día y tenemos el día de ayer cero fallecidos por primera vez en muchos meses y tenemos municipios que tienen más de 20 días con cero casos al norte del bache esto no significa que haya fin de la pandemia solamente significa que efectivamente el cuarto pico terminó y que tenemos un número de casos permanentes a la fecha habitantes de 22 municipios ya pueden movilizarse en espacios abiertos sin tapabocas sin embargo las medidas preventivas deben mantenerse hasta que se anuncie oficialmente el final de la pandemia nosotros esperamos que con la vacunación logremos tener control de las epidemias que no haya un nuevo brote y que el ministerio de salud en compañía de la organización mundial pronto den por terminada la pandemia trujillo toro río frío la cumbre gulloa el dovio bolívar y el águila completan el listado de los 15 municipios sin casos positivos en los últimos 20 días viveros comunitarios del dovio bolívar andalucía buga la cumbre y el cerrito recibieron herramientas e insumos para su fortalecimiento en una jornada liderada por la gobernación del valle junto a la corporación autónoma regional cbc y corpo cuencas esta vez fueron seleccionados siete viveros en siete municipios del departamento en los cuales lo que hicimos fue identificar las necesidades y obviamente en el marco de diálogos vallecaucanos muchos de los municipios beneficiados pues se les cumplió con esta importante proyecto cada vivero recibió insumos de acuerdo a sus solicitudes como materiales para el encerramiento o cobertura de techo sistema de riego insumos para el manejo orgánico y control de plagas y sistema de pozo séptico enviamos los más sinceros agradecimientos en nombre de la comunidad campesina del doño a la doctora cabra rúz urtán y al doctor marco antonio director de acs por este regalo que nos hace que contribuye a fortalecer vivero municipal con la entrega de estos equipos e insumos se fortalecen estos viveros los cuales están propiciando la reactivación económica en estos municipios con la vinculación de jóvenes y mujeres más de 200 ciclistas y 25 equipos se alistan para participar en la vuelta al valle oro puro del 24 al 27 de marzo esta competencia que es una de las más antiguas del país se realizará con el respaldo del gobierno departamental e indervalle desde este 24 de marzo al 27 de marzo tendremos nuestra vuelta al valle valle oro puro un trabajo que estamos haciendo en asocio con la liga vallecaucana de ciclismo que además es tradición en nuestra región pero que estará saliendo desde palmira candelaria pradera llegando a buga reactivando todo el turismo deportivo de estos municipios la primera etapa cuenta con un recorrido de 136 kilómetros iniciará y terminará en palmira pasando por candelaria puerto tejada y villarrica el 25 de marzo se llevará a cabo la segunda fracción de 144 kilómetros con epicentro en pradera y el 26 de marzo se realizará una contrarreloj en el casco urbano de buga será una bonita oportunidad de hacer un gran homenaje a nuestro entrenador hernando quintero donde no solamente nos dejó un gran legado sino que también podemos nosotros decir que a partir de allí siempre ha existido un gran sentido de pertenencia por nuestro ciclismo vallecaucano el final de la vuelta al valle se llevará a cabo el domingo 27 de marzo con un circuito en el municipio de cerrito con siete vueltas que cubrirán 15 kilómetros